Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, platicamos el día de hoy acerca de la anemia hemolítica. La anemia hemolítica es un tipo de anemia en el cual los glóbulos rojos se destruyen más rápidamente de lo que el cuerpo puede reemplazarlos. Esto puede ocurrir debido a una variedad de razones. Pueden ser condiciones hereditarias, aunque también pueden ser enfermedades autoinmunes, infecciones, exposición a toxinas o reacciones adversas a ciertos medicamentos, a ciertos fármacos. Hay dos tipos principales de anemia hemolítica. La anemia hemolítica adquirida y la anemia hemolítica hereditaria. Platiquemos de la anemia hemolítica adquirida. Va a ocurrir cuando el sistema inmunológico ataca y destruye los glóbulos rojos de forma incorrecta, como en el caso de enfermedades autoinmunes, como la anemia hemolítica autoinmune. Platiquemos ahora acerca de la anemia hemolítica hereditaria. Esa es causada por defectos genéticos que hacen que los glóbulos rojos sean más propensos a la destrucción. Ejemplos de anemias hemolíticas hereditarias incluyen la anemia de células falciformes, también la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria, entre otras. Son variedades, ¿no? De cuando uno hereda ese tipo de padecimiento. Tiene que ver con la genética, pero bueno, vamos a abocarnos más a la anemia hemolítica adquirida, ¿no? Bueno, los síntomas y los signos es bueno tenerlos siempre presentes para identificar este tipo de padecimiento, anemia hemolítica. Bueno, varía. Depende de la causa subyacente, la gravedad de la condición y la rapidez con la cual se desarrolla. Pero, algunos de los síntomas y signos comunes pueden incluir, vamos a ver, fatiga y debilidad. La falta de glóbulos rojos sanos puede llevar a una disminución en el suministro de oxígeno a los tejidos. Esto es lo que causa fatiga y debilidad generalizada. La persona, pues, tiene palidez. Lo mismo la falta de glóbulos rojos puede hacer que la piel, las membranas de las mucosas, incluso las uñas, se vean más pálidas de lo normal. La presencia de ictericia también, en este tipo de padecimiento, en casos de anemia hemolítica grave, la destrucción acelerada de glóbulos rojos puede sobrecargar al hígado. Lo que resulta en la acumulación de bilirubin en la sangre y tejidos. Lo que provoca una coloración amarillenta en la piel y en los ojos, ¿no? Ictericia, la parte blanca de los ojos, se ve amarillenta. Incluso la persona, pues, percibe palpitaciones. Algunas personas con anemia hemolítica pueden experimentar palpitaciones o latidos cardíacos rápidos e irregulares. Es debido a la respuesta del corazón para compensar la falta de oxígeno en la sangre. Incluso la persona llega a padecer dolor abdominal. En algunos casos, especialmente cuando la anemia hemolítica está asociada con algunos trastornos, como la esferocitosis hereditaria. Los pacientes pueden experimentar dolor abdominal debido a la inflación del vaso o también a la formación de cálculos biliares. En el paciente, su orina es oscura. La destrucción de los glóbulos rojos puede resultar en liberación de hemoglobina en el torrente sanguíneo. Eso causa que la orina tenga un color oscuro. Duele el pecho en casos severos. La falta de oxígeno en el cuerpo puede llevar a dolor en el pecho o bien dificultad para respirar. Especialmente cuando tenemos alguna actividad física. Hay más síntomas adicionales. Pueden doler las articulaciones. Algunas personas pueden experimentar dolor en las articulaciones como resultado de la anemia hemolítica. Especialmente si hay inflamación o si la enfermedad subyacente causa dolor articular. Hay formación de úlceras en las piernas. En casos ya graves de anemia hemolítica, la falta de oxígeno en los tejidos puede provocar úlceras. O heridas en las piernas que tardan en sanar. Experimenta el paciente sensación de frío. La falta de oxígeno en el cuerpo puede hacer que algunas personas se sientan con mucho frío. Más frío de lo normal. Pero especialmente en las extremidades, o sea, manos y pies. Llega a haber mareos o incluso la persona se puede desmayar. Se debe a la falta de oxígeno en el cerebro. Eso puede causarle mareos o desmayos en algunos pacientes con anemia hemolítica severa. La persona puede sufrir también de cambios en el ritmo cardíaco. Además de las palpitaciones. Algunas personas pueden experimentar cambios en el ritmo cardíaco como taquicardia o arritmias como resultado de la anemia. Se presenta dificultad para concentrarse o bien problemas de memoria. La falta de oxígeno en el cerebro también puede afectar la función cognitiva. Lo que puede manifestarse como dificultad para concentrarse. Problemas de la memoria o confusión mental. Se presenta agrandamiento del vaso o el hígado. En algunos casos de anemia hemolítica el vaso puede agrandarse debido a la acumulación de glóbulos rojos destruidos. En otros casos el hígado también puede agrandarse debido a la sobrecarga del rojo para eliminar los glóbulos rojos dañados. A eso se debe. Por eso es que el hígado también puede agrandarse. Y se debe a la sobrecarga de trabajo para eliminar los glóbulos rojos dañados. Imagínense. Hay que ver las causas. Muy importante. Pueden ser enfermedades autoinmunes. Un sistema inmunológico puede atacar erroriamente los glóbulos rojos causando su destrucción. Este es el caso de la anemia hemolítica autoinmune. Así se le llama. Puede haber infecciones como causa. Algunas infecciones virales o bacterianas o incluso parasitarias pueden desencadenar una respuesta inmunológica que resulta en la destrucción de los glóbulos rojos. Puede ser una reacción adversa a medicamentos. La causa. Algunos medicamentos pueden desencadenar una reacción inmunológica que conduce a la destrucción de los glóbulos rojos. Esto se conoce como anemia hemolítica inducida por fármacos. Otra causa. Exposición a toxinas. A ciertas sustancias químicas y toxinas como pueden ser venenos, plomo o productos químicos industriales. Pueden dañar los glóbulos rojos y provocar anemia hemolítica. También puede ser trastorno del sistema inmunológico. Algunas enfermedades del sistema inmunológico como el lupus eritematoso sistémico pueden causar anemia hemolítica como parte de su presentación clínica. Otras más. Otras causas más. Pueden ser complicaciones durante el embarazo. Algunas mujeres pueden desarrollar anemia hemolítica durante el embarazo debido a complicaciones como la preclampsia que puede causar la destrucción acelerada de glóbulos rojos. También puede ser una causa las transfusiones sanguíneas. En algunos casos pueden ser raros. Las transfusiones de sangre pueden desencadenar una reacción inmunitaria en el receptor. Lo que lleva a la destrucción de los glóbulos rojos transfundidos. Decíamos que puede ser una causa las infecciones parasitarias. Sí, ciertas infecciones parasitarias como la malaria pueden causar la destrucción de glóbulos rojos infectados como parte de su ciclo de vida. Eso resulta en anemia hemolítica. El cáncer también. Los trastornos hematológicos, algunos cánceres como la leucemia y el nifoma, así como ciertos trastornos hematológicos como los síndromes, en este caso el síndrome mielodisplásico, pueden causar anemia hemolítica debido a la destrucción de glóbulos rojos o a la supresión de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. También puede ser la causa las lesiones físicas, puede ser un traumatismo grave como lesiones por aplastamiento o quemaduras extensas, pueden dañar los glóbulos rojos y provocar su destrucción. También las reacciones alérgicas en casos raros, las reacciones alérgicas graves como la anafilaxia, pueden desencadenar la destrucción de los glóbulos rojos como parte de la respuesta inmunitaria del cuerpo. Hay que ver qué deterioro causa el padecimiento, muy importante para no confiarse, puede causar hipoxia tisular, la disminución en la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina también, puede llevar a una reducción en el suministro de oxígeno a los tejidos, a eso le llame hipoxia, lo que puede causar fatiga, debilidad y dificultad para respirar. Estamos viendo ya la consecuencia de no atendernos, puede haber deterioro de la función cognitiva, porque la falta de oxígeno en el cerebro puede afectar la función cognitiva, lo que puede manifestarse como dificultad para concentrarse, problemas de memoria y confusión mental, como consecuencia insuficiente oxigenación del corazón. La hipoxia también puede afectar al corazón, lo que puede provocar un aumento en la frecuencia cardíaca, taquicardia o palpitaciones e incluso arritmas cardíacas. Como consecuencia también, afectación del sistema inmunológico. La anemia hemolítica puede debilitar el sistema inmunológico, eso aumenta el riesgo de infecciones y dificulta la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades. Pueden presentarse complicaciones cardiovasculares también, casos graves y crónicos de anemia hemolítica. El corazón puede verse afectado por el aumento de la carga de trabajo para compensar la hipoxia, lo que aumenta el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca. Hay dolor, hay malestar, por supuesto. Algunas personas con anemia hemolítica pueden experimentar dolor abdominal, esto es debido a la inflamación clama, así como dolores en las articulaciones y músculos, debido a la falta de oxígeno y los efectos secundarios de la enfermedad subyacente. Bueno, pues esto es lo que sucede, muy interesante, hay que atender la anemia, la anemia hemolítica. Hay plantas que son excelentes para restituir los componentes sanguíneos que hacen falta en la sangre y sobre todo pues atender los demás, ¿no? Si fue a causa de una enfermedad autoinmune, ahí están las plantas inmunestimulantes. Si fue alguna infección por virus bacterio-parasitario, pues también tenemos plantas antisépticas y plantas también vermífugas. Reacciones adversas a medicamentos, bueno, puede ser el origen de alguna anemia hemolítica, podemos utilizar plantas muy importantes, ¿no? Que son para combatir los venenos, se llaman plantas antídotas, que sí, neutralizan el efecto del tóxico, del veneno, que de otra manera, su presencia en el organismo va provocando daño. No solo deterioro, sino también ya daño y afecta la salud del paciente gravemente. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Si hay que atender adecuadamente la anemia hemolítica, porque de lo contrario puede haber varias consecuencias negativas en lo que se refiere en la salud y el bienestar del paciente. Puede haber un empeoramiento de los síntomas, la falta de tratamiento puede hacer que los síntomas de la anemia, como son la fatiga, la debilidad, la palidez e ictericia, empeoren con el tiempo, lo que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente. Se pueden presentar complicaciones cardiovasculares si no atendemos el padecimiento. La anemia hemolítica puede poner una carga adicional en el corazón, ya que el corazón necesita trabajar más para suministrar oxígeno a los tejidos. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas y enfermedad arterial coronaria. En cuanto a los menores hay compromiso con su crecimiento y su desarrollo. En los niños la anemia hemolítica no tratada, no atendida, puede interferir con el crecimiento y el desarrollo de manera adecuada. Hay una interferencia, lo que puede tener consecuencias en su salud y su bienestar. También aumenta el riesgo de infecciones, porque la anemia puede debilitar el sistema inmunológico, puede aumentar el riesgo de desarrollar infecciones y dificultar la capacidad del cuerpo para combatirlas. Se presenta también un daño orgánico irreversible. En casos graves y crónicos de anemia hemolítica, la falta de oxígeno puede provocar daño orgánico irreversible en órganos como el corazón, el cerebro, los riñones, también el hígado. Se pueden presentar crisis hemolíticas agudas. En ciertos tipos de anemia hemolítica, como la anemia de células falsiformes, la falta de tratamiento puede provocar o puede llevar a crisis hemolíticas agudas que pueden ser potencialmente funestas. Bueno, de eso se trata, de atender el padecimiento con oportunidad para que no haya consecuencias. Entonces, tomen en cuenta, su bastante, ¿no? Bueno, está con nosotros Jade Rodríguez. Tiene mucha experiencia y tiene profundo conocimiento en herbolaria. Jade Rodríguez se destaca como una asesora confiable y muy comprometida. Maneja bien el enfoque holístico y la pasión por las plantas medicinales. Eso la ha llevado a ayudar a innumerables personas a alcanzar su salud. Siempre mantiene un trato cálido profesional. Jade ofrece orientación experta en el uso seguro y efectivo de las hierbas para promover el bienestar físico y emocional. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Platícanos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Bueno, pues sí, el suplemento del que vamos a platicar el día de hoy es excelente para tratar la anemia hemolítica. Como mencionabas, pues la anemia hemolítica implica esta disminución progresiva en la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre y que va reduciendo esta capacidad que tiene el cuerpo para transportar oxígeno. Bueno, para esta condición de salud vamos a utilizar un suplemento que se llama pasto de trigo. Este pasto de trigo tiene una estructura muy similar a la hemoglobina de la sangre humana. Nosotros al incorporar este suplemento a nuestro organismo, pues vamos a beneficiar a que haya una mayor producción de glóbulos rojos y vamos a mejorar la oxigenación celular. Esto se va a ver beneficiado que haya una entrega de oxígeno que vaya desde los pulmones a todos los tejidos y las células del cuerpo. Y esto va a permitir que funcionen adecuadamente. Además, el pasto de trigo es una excelente fuente de vitaminas como la vitamina B12 y el ácido fólico, que son vitaminas que son muy importantes para que se produzcan los glóbulos rojos y haya una correcta salud en el sistema nervioso. Estas vitaminas van a ser muy beneficiosas para las personas que padecen anemia hemolítica porque son una fuente concentrada de todo el complejo B, lo que convierte al pasto de trigo en un complemento que va a ser muy valioso para apoyar la salud de manera general. El pasto de trigo posee todas esas vitaminas que son esenciales y que intervienen en todos nuestros sistemas y en la mayoría de las funciones de nuestros órganos. Además de que el pasto de trigo posee todo el complejo B, también posee muchos minerales. Estos minerales pues van a trabajar de manera sinérgica con estas vitaminas para que promovamos una variedad de funciones corporales que son muy importantes. El pasto de trigo, al ser una buena fuente de hierro, implica que es un mineral esencial para la formación de glóbulos rojos. Y para las personas que padecen de anemia hemolítica, pues bueno, es importante que mantengamos estos niveles adecuados de hierro en la sangre para que apoyemos en la producción de nuevos glóbulos rojos y prevenir una desnutrición. Pero el pasto de trigo no solo posee hierro, de igual manera posee minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el hierro. Y estos pacientes que padecen de anemia hemolítica, al padecer pues una inflamación y un dolor articular, deben incorporar el suplemento de pasto de trigo porque son indispensables para la salud ósea. Va a ayudar a fortalecer los huesos, a prevenir la pérdida ósea y también a reducir progresivamente el riesgo de osteoporosis. Las personas con anemia hemolítica son más propensos a problemas de la salud cardiovascular y al nosotros brindarle minerales como potasio y magnesio que están presentes en el pasto de trigo, vamos a promover que haya una salud arterial adecuada y vamos a brindar ese efecto vasodilatador. Esto significa que puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos evitando el estrechamiento y el endurecimiento de las venas, promoviendo que haya una relajación de los vasos sanguíneos para que la presión arterial pues pueda regularse y también pueda reducirse el riesgo de enfermedades que pueden generarse a causa de la anemia hemolítica y también podemos proporcionar esta sensación de calma, de bienestar que va a ayudar a reducir la ansiedad y el estrés que las personas con anemia hemolítica llegan a padecer. El pasto de trigo es esencial para que haya un correcto funcionamiento del sistema nervioso y va a ayudar a promover una función cerebral adecuada. Esto va a ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y al regular los niveles de cortisol, la hormona del estrés, vamos a promover que haya una relajación muscular y mental. Además de que el sistema digestivo pues se va a ver beneficiado porque está muy relacionado con nuestro sistema nervioso. Vamos a poder atender problemas digestivos como el síndrome de colon irritable que muchas veces se vinculan a un desbalance en el sistema nervioso. Además de que el pasto de trigo promueve la salud nerviosa, promueve la salud digestiva. Además de que proporciona enzimas digestivas y fibra, pues también va a ayudar a aliviar problemas digestivos como el colon irritable, diarrea, estreñimiento. Además estas enzimas digestivas que le está proporcionando el pasto de trigo pues promueve que haya una salud intestinal. Vamos a ver una mejora en la digestión y en la absorción de nutrientes. Y esto va a ayudar a que mantengamos un equilibrio adecuado entre las bacterias del intestino y a prevenir problemas crónicos digestivos. Además de que consumir las enzimas digestivas va a significar que el cuerpo ya no tenga que trabajar tan duro para producir sus propias enzimas y vamos a promover a que haya una desintoxicación adecuada. Nosotros al descomponer y eliminar toxinas y desechos del cuerpo vamos a mantener una función saludable en el pH y a regularnos niveles de alcalinidad y acidez en nuestro organismo. Sin duda el pasto de trigo pues es un alimento altamente nutritivo que va a proporcionar enzimas, antioxidantes, vitaminas y minerales que van a trabajar sinérgicamente para que promovamos una variedad de funciones corporales saludables como en la salud ósea, la salud de nuestro sistema digestivo y nervioso y vamos a proporcionar antioxidantes que protejan nuestras células del corazón y de los vasos sanguíneos. Además de que incorporar pues el pasto de trigo en nuestra dieta va a ser una forma natural de aumentar nuestros niveles de energía y promover esa sensación de vitalidad y bienestar. Y claro pues vamos a asegurarnos de que nuestro organismo mantenga un pH balanceado y con una excelente salud digestiva. Regresamos contigo Rodrigo. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca del pasto de trigo, ¿no? Una gran herramienta curativa, de gran alcance, una planta realmente extraordinaria, pues una germinación, ¿no? Cuando ya está verde el trigo a través de un proceso orgánico con agua de manantial, hace embrotar, crecer, hasta unos 20 centímetros, no, 15 tal vez. Es cuando se recoge esta pastura verde del trigo y de esta manera pues se tienen todos los nutrientes, los minerales, vitaminas, oligoelementos y demás activos pues para que se atienda la salud de manera extraordinaria. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Es muy importante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que ya hayamos elaborado la fórmula, pues se la mandemos pronto, ¿no? Sin tardanza a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar para que reciba rápido su fórmula. Bien, por otro lado elaboramos una fórmula nosotros en el transcurso del programa y esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en nuestra página cuando usted la visite encuentre las fórmulas que usted requiera, que usted necesite con la ventaja de que en la plataforma usted puede reenviar fórmulas a quien no tenga y que usted considere que necesita una muy buena fórmula se la puede mandar desde ahí o bien puede adquirir sus fórmulas las que requiera para usted y para los suyos las puede adquirir directamente en la tienda en línea ahí en la página para que le lleguen pronto hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que el flete, el envío no tiene costo. Bueno, pues entonces le doy la página, la dirección para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestro programa a través de Spotify con La Voz del Ángel de tu Salud La Voz del Ángel de tu Salud o bien por iVox igual con La Voz del Ángel de tu Salud También puede comunicarse directamente a través de las plataformas sociales de Internet Puede comunicarse a través de ex antes Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o por Facebook El Ángel de tu Salud México El Ángel de tu Salud México o bien puede ver el contenido en Instagram con El Ángel de tu Salud MX El Ángel de tu Salud MX Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda Nixtapalapa, Ciudad de México Calle Enrique Corona número 14 Calle Enrique Corona número 14 Casi esquina con Avenida Ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa Teléfono para informes, anote 55-56-32-9258 55-56-32-9258 y la atención es de lunes a sábado Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco, Ciudad de México Tiene ubicada en Avenida Andrés Avenida Morelos Número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación de Trenjero Estación Xochimilco Y a dos cuadras de la estación No, a dos cuadras del mercado principal Bueno, repito la dirección Avenida Morelos número 128 Local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación de Trenjero Estación Xochimilco A dos cuadras también del mercado principal Teléfono 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 En la Ciudad de México Centro de Asesoría Herbolaria en Anillo de Circunvalación Número 1016 y Interior 2 Colonia Merced Barbuena Cerca del metro de Estación Merced Del teléfono 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 Tienda Nekatepec, Estado de México Ubicada en Avenida Insurgente número 8 En San Cristóbal Centro Nekatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte Y en contra esquina del Palacio Municipal Teléfono 55-57-70-68-40 55-57-70-68-40 Tienda en Zumpango, Estado de México Está ubicada en Plaza Juana número 40 Subiendo primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mini y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Cruzando el Parque Y junto a la Parroquia De la Purísima Concepción Teléfono para informes Anotamos 59-16-11-51-06 59-16-11-51-06 Ciudad de México Tienda en el Centro Cultural Telmex Está ubicada en Avenida Cuauhtémoc número 19 Locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja de la Acción Cuauhtémoc Entre Puebla y Guaymas Recuerda el Centro Cultural Telmex A un lado de la estación del Metro Estación Cuauhtémoc Anotamos el número telefónico para informes 55-5207-7607 55-5207-7607 Bien, momento de elaborar la fórmula herbal La fórmula del día Es para personas que tienen anemia Especialmente anemia hemolítica Que es cuando la persona presenta Fatiga y debilidad generalizada La anemia hemolítica puede hacer que la piel Las membranas mucosas y las uñas Se vean más pálidas de lo normal Presencia de coloración amarillenta en la piel Y los ojos Lo que llamamos ictericia Palpitaciones o latidos cardíacos Rápidos e irregulares Dolor abdominal Orina oscura Dolor en el pecho O dificultad para respirar Dolor en las articulaciones Presencia de úlceras O heridas en las piernas Estevia Estevia guayacán amarillo Bueno, pues de estas plantas Por partes iguales las mezclamos De la mezcla Tomamos una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Tómalo como agua de uso Como agua de uso Ahora vamos a ver ¿Qué cápsulas o suplementos? Lleva la fórmula Los siguientes Anotamos Malungay con lisina Maca peruana con vitamina E Aceite de semillas de calabaza con aliina Pasto de trigo Menciono de nuevo Malungay con lisina Maca peruana con vitamina E Aceite de semillas de calabaza con aliina Y pasto de trigo Este va aparte Pasto de trigo es una sola cápsula De estas cápsulas Que son cuatro Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento El elixir que Coadyuva con esta formulación Es el que contiene El elixir que contiene Calcio de coral Ortiga Y vitamina D3 Calcio de coral Ortiga Y vitamina D3 La clave 18-11 Clave 18-11 Se toma del elixir Un vasito dosificador En la mañana a levantarse Y otro dosito dosificador Antes de acostarse O sea en total Dos vasitos dosificadores Se toma uno en la mañana a levantarse Y otro antes de acostarse Y se toma diariamente Bien Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Momento ya De atender a las personas Que llaman vía telefónica Para hacerle sus fórmulas Así es de que iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola buenas tardes Doctor Rodrigo A la orden Muchas gracias por recibir mi llamada Con gusto ¿Con quién hablo? Habla de Manuel Monroy Bien adelante Manuel Te escucho Dime Sí doctor Antes que nada Le quisiera dar las gracias Por sus maravillosas fórmulas Que nos ha brindado A mi familia Y a mí Sus fórmulas Son realmente espectaculares Mi familia y yo Lo queremos mucho Lo apreciamos mucho Te agradezco Lo queremos Como si fuera parte De nuestra familia Doctor Es una persona maravillosa Que Dios Le dé mucha salud Y para que nos siga Brindando sus maravillosas Fórmulas A todos A todas las personas Bueno Sí Con mucho gusto Para eso estamos Adelante Te escucho Gracias doctor La fórmula Es para mi primo Él se llama Efraín Martínez ¿Qué edad tiene? Tiene 17 años Sí ¿Cuánto pesa? 68 kilos Ajá ¿Y su estatura? 1.57 Bien ¿Qué le sucede? Él tiene estreñimiento Sí Va una sola vez al día A defecar Sí En ocasiones Siente malestar En la parte baja derecha Del abdomen Sí Él especifica que es Casi del lado del colon En ocasiones Ya En ocasiones Va dos veces A defecar Sí Pero come tres Pero al día siguiente Él no va a defecar Hasta el día siguiente Sí Y hasta el día siguiente Que ya siente las ganas De defecar Este Antes Come Y se siente como Una digestión muy pesada Sí Así como Así como Fuera Como si estuviera Está muy lleno del estómago Sí Ajá Siente un malestar Y Y luego En ocasiones También hace mucho esfuerzo Para defecar Sí Él dice que También le podría mandar Unas vitaminas Para Para fortalecerlo De los huesos Porque se siente muy bajito De estatura Y algo pues Usted sabrá Doctor Rodrigo Y con sus maravillosas plantas Y con sus maravillosas plantas Para que ya pues Recupere su funcionalidad Del sistema digestivo Y de todo su aparato gastrointestinal Sí Lo hacemos sin problema Para que pueda ir a obrar A defecar Pues Como debe de ser Bien Él sí Le hago la fórmula Entonces vamos anotando Que vamos a ocupar Ocupamos Té zapoteco Luego Utilizamos Hinojo Yantén de agua También Malvavisco Matlali Y utilizamos también Canelilla Voy a mencionar Otra vez las plantas Que vamos a ocupar Té zapoteco Hinojo Yantén de agua Malvavisco Matlali Canelilla Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Vamos entonces ahora A utilizar los suplementos Para apoyar el tratamiento Anotamos entonces Flor de aloe Y lama roja Con vitamina B1 Aranano rojo Aceite de linaza Naranja Y omega 3 Va junto Aceite de linaza Naranja Omega 3 Son tres aceites En una sola cápsula Menciono entonces Flor de aloe Y lama roja Con vitamina B1 Aranano rojo Aceite de linaza Naranja Y omega 3 De estas cápsulas Una de cada una Y se las toma Igual antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con María Macedonia Madon Bueno Adelante Te escucho Soy diabética Tengo mucha ansiedad Si ¿Qué más? Y veo mucha basura En mis ojos Ya fue operada Pero pues este Mucha basura Tengo mucha nublina Mucho Así como nublado Y mis pies Tengo mucho frío Y tengo mucho calor Y para escoger la tienda No tiene fuerza En mi cuerpo No hay fuerza Bueno ¿Y qué edad tienes? Tengo 64 64 ¿Cuánto pesas? 58 58 58 ¿La estatura? 1,40 1,40 Sí ¿Es todo? Es todo O sea que eso Me preocupa mucho De mis ojos Mucha nublina Pues pues Como muchas Unas gototas Grandotas En mis ojos Y luego este Mucha basura Bueno Vamos a buscar Exactamente la solución Anotamos la fórmula Lleva lo siguiente Lleva Enebro Azumate de Puebla Palo de Muerto Zempasuchi El Flor Utilizamos Granjel Hoja Santa Menciona la fórmula Es enebro Azumate de Puebla Palo de Muerto Zempasuchi El Flor Granjel Hoja Santa Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Vamos ahora con suplementos Utilizamos los siguientes Utilizamos cachanes Crisantelo con taurina Utilizamos faciolamina Ácido glutámico Menciono otra vez Cachanes Crisantelo con taurina Faciolamina Ácido glutámico Es correcto De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quien hablo? Bueno Mientras se restablece Les platico Que si hay que atenderse pronto Cuando Pues la persona tiene anemia Andan mal las cosas Se está debilitando Se está agotando La persona Se está Disminuyendo Entonces Podemos utilizar El pasto de trigo Porque aumenta la energía Y reduce La fatiga Porque el pasto de trigo Porque el pasto de trigo Es una fuente Concentrada De nutrientes Que incluyen Vitaminas del complejo B Y también hierro Es importante Para la producción De energía En el cuerpo Cuando se consume Pasto de trigo Regularmente Aumentan los niveles De energía Y se reduce La fatiga Que son Síntomas comunes En pacientes Con anemia Además Tiene propiedades Antioxidantes Y también Propiedades Antiinflamatorias Desintoxica El cuerpo Muy importante El pasto de trigo Tiene propiedades Desintoxicantes Entonces Elimina toxinas Elimina Metales pesados Del cuerpo Muy beneficioso Para pacientes Con anemia Ya que algunos Metales pesados Pueden contribuir A empeorar la condición Y con esto Limpiamos perfectamente La sangre Un gran depurador Sanguíneo Que hay que aprovechar Al máximo Porque aparte Nutre Enriquece La sangre Y esto Hace que uno Se sienta Pues Muy activo Muy fuerte Con mucha energía Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias por tu participación Un placer Rodrigo Bueno Me despido Con la frase De Anaís Nin Cuando Estas atrapado En la destrucción Debes abrir Una puerta A la creación Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos De lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Estén muy bien El Ángel de tu Salud Noiz Gracias.